¡Suscríbete al canal! 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 caso, uy, uy, buen daño por el costado, lo agarran a Cartisi, Cartisi que tiene que responderle, baja la vida pero no sé si es suficiente, sigue muy tocado Shaipe, tiene que baquear Caetissi bueno, 3 segundos para la Tortuga creo que Carlitos va a tener que recomponer un poco de vida Shaipe que viene a molestar, le van a bajar la vida a Sanford Sanford que pierde el escueto en cuestión de segundos muy buen daño de parte del equipo de Onyx quiere seguir finiquitando y conectando que se escalera que activó todo el ocultar viene por el costado Cartisi, a ver si mete el chapa chapa, lo va a buscar por arriba, lo agarra Shaipe la Retri aplicada, pero Sanji le termina llevando a la Tortuga no sé ni cómo, la Retri lo jungla ni siquiera fue aplicada, Cartisi que clava la última, salimos descontados, Sanford el problema, no recupera el escueto, ropa del parpadeo y sale de ahí en problemas el equipo de Eko que está jugando al límite está jugando al límite Eko ganando de momento en objetivos de Tortuga bueno no, en objetivos de Tortuga empatado, pero en objetivos de Kiss y Oro están ahí en cuanto Torres van perdiendo por una en línea de bot logró que el Rafini quitar la torre Penny Q y Kelra no se han visto las caras en cuanto a TF1 vs 1 uy, lo van a agarrar a Kelra hablando de Kelra salí de ahí, salí de ahí bye 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 le va a poner el bye bye o no le va a poner el bye bye bueno, trata de robarle, no podía salí de ahí con la segunda bueno, buen daño, buen daño le dejó el Grog, eh que se está armando el Grog, eh a ver, a ver ahí justo, muchas gracias Montún ok, el Grog se está armando defensa ah, claro con razón le metió tanto daño Kelra lo dejó con dos básicos lo mandó a dormir lo que estaba comentando es que en el caso de que hoy Onik gane efectivamente se va a consolidar uy, buen daño por el costado lo agarró a Sanchi quedó dispuesto igual shoteado en cuestión del segundo el combo de escalera y King Kong demasiado bien está jugando Onik aunque no parezca ojo el daño que le mete la carta y si de arriba a Eriot y que espera salí de ahí ay, ay, ay la vida ay, la vida el daño verdadero casi lo deja en el lobby a King Kong al jungler del equipo de Onik viene esperando Sanford Sanford que recibe buen daño de escalera también quiero comentar algo otra buena ulti de escalera como está jugando escalera el score que tiene escalera en esta partida que es 0-3 no refleja ni el 1% de lo bien que está jugando para mí escalera está jugando una partidaza yo sé que el score mucha gente ve el score y dice el que juega bien es el que tiene muchas kills no, no, no créanme que los que saben se van a dar cuenta que escalera en esta partida está jugando una partidaza pero nivel 9, 9.950 está jugando una partida impecable está haciendo el justamente murió tantas veces porque fue el que inició siempre las TFs de manera muy muy prolífica muy bien lo ha hecho ok, va la ulti van a sorprender a BNQ parece daban un poco de visión tal vez no fue la mejor ulti en cuanto a ubicación podrían haber buscado un mejor lugar simplemente les sirvió con un poco de rotación y ocupar otro lugar del mapa sin correr ningún riesgo ok, la ventaja no lo ha dado ahora se dio vuelta hay una muy buena cantidad de oro favor por parte de Kelra por sobre BNQ si se fijan el resto de los jugadores o tiene la ventaja el jugador de eco o están igualados el que está sacando esa ventaja que da más 500 a favor para Onyx es la diferencia que hay entre los tiradores uy uy se metió por el costado se van nomás con el ulti se fueron para arriba a ver si se muestra se van a mostrar no no solamente se muestra Kelra lo van a buscar si les gustó se queda ahí con visión la Lugoshi está haciendo un muy buen trabajo la Lugoshi está haciendo un muy buen trabajo muy buen asunto y de Super Fringe moviéndolo de manera estratégica para mantener esa ventaja en oro para mantener el macro game bajo control dos torres a favor 42 segundos para el primer lord dominancia de hielo para escalera la partida aún sigue en ventaja de kills para echo pero lo vimos en alerta spoiler de nuevo en la partida de APBren versus Blacklist no hace falta tener muchos kills para lograr la diferencia bueno Kelra se queda en medio ok 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 fue estrategia fue pura estrategia uy lo agarraron si la estrategia era atacar a Sanford Sanford que va a perder el escudeto ni siquiera pudo gastar el ulti tal vez la idea era quitarle el escudeto a Sanford para buscar otro objetivo o simplemente quitarle el escudeto yo hubiese ido por el revivir yo hubiese ido por el revivir porque quitarle el escudo a Exmo es quitarle tiempo nomás o evitar que Echo te haga una TF pero para el Lord ya Sanford va a tener el ulti calculo que si se le regenera en cuestión de segundos bueno Kelra que viene ya está ya tiene el escudeto Sanford va a clavar explosión enseguida trata de recuperar un poco lo está esperando Escalera lo está esperando Escalera por un milímetro no lo agarró por un milímetro Escalera no lo agarró a Sanford te aseguro que si Sanford se movía un milímetro para la izquierda le clavaba la mejor ulti que van a ver en su vida lo mandaban a dormir por lo menos el revivir se lo quitaban el escudeto ni que hablar ok siguen tocando el Lord ambos equipos uno lo mira el otro lo toca bueno propadeo agarrado por el costado con Escalera el mejor jugador del equipo de Ony que al menos en esta partida para mi gusto le clavan al derribo a Eri Escalera en problemas lo agarran por el costado trata de huir pero no puede el CC lo termina gastando le termina quitando la vida Cartiz se lleva la kill el problema se va a caer ahora si a mano de Benicu entraba Sanford el combo con Shaipe Benicu se lleva la baja dos kills más para el equipo de Echo y ahora si Lord para los muchachos que en el día de ayer perdieron contra los muchachos de Apebren pero bueno son cosas que suceden ok ok bueno bueno va a la última del costado le termina conectando perdón la semana anterior la semana anterior no en el día de ayer la semana anterior Lord para el equipo de Echo hay que tener en cuenta que Echo todavía no tiene ninguna torre a favor fíjense la incisión de escalera muy buena yo creo que ahí erraron bastante en hacerle el focus total a a quien ultió escalera si hubiesen tratado de agarrar a Sanji tal vez lograban cosas diferentes porque nadie fue atacar bueno Benicu estaba inalcanzable pero nadie fue a tocar a Sanji lo dejaron muy libre bien se ha tirado una torre vamos a ver cuánta ventaja tanto en oro como en torres les da este logro al equipo de Echo yo creo que Echo está obligado a a ganarle a Onyx para que uy uy barbadeo Shipe casi conectado le baja la vida lo deja bastante tocado y Sanford que está por el costado molestando escalera que se mantiene vamos a ver si pueden defender bien el Lord uy uy tiraron torre base ah no no mira si quedan las tres torres de medio sin tocar el equipo de Onyx todavía está completamente de ello porque solamente hay dos torres de ventaja para Echo veremos si puede aguantar listo listo perfecto tanqueo los esbirros para que la torre de medio no sufra más daños y tenemos en un minuto veinte el Lord mejorado que va a estar saliendo en el minuto catorce aproximadamente así que bueno minuto catorce cero cinco tenemos Lord mejorado la ventaja de oro en tiradores por más que haya dos mil trescientos de oro de ventaja para Echo la ventaja de oro en tiradores sigue estando a favor de Onyx es lo que dije Kelra le ha sacado bastante ventaja de oro ahí está lo que ha beneficiado este Lord a los muchachos de Echo dos mil cuatrocientos le ha beneficiado en oro por todo lo que ha ganado y desde que el Lord salió hasta que el Lord murió veintisiete mil de daño torres claro es las dos de top y las dos de bot le han metido puro y duro a esas torres cuarenta segundos para el Lord mejorado yo creo que todos estamos de acuerdo de que esto se decide con una con que tan buena es la ulti de la Luoshi bueno Shaipe que tiene que gastar un padeo y salir de ahí rápidamente todos los chicos de Onyx tienen el ulti y tienen el recurso bueno Luoshi le faltan trece segundos 13 segundos 13 segundos del otro lado el único que no tiene ulti es Shaipe el Lord mejorado en 15 segundos para mi esto se define depende de que tan buena sea la ulti de la Luoshi la ventaja no lo está para Echo si todo lo que quieran pero esto se define depende de que tan buena sea la ulti de Luoshi y no 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 es que tan bueno sea Superfeel no no es que que tan bien se ve el momento adecuado para gastar una buena ulti con Luoshi por ejemplo si ahora meten una ulti en ese bush chiquito puede ser lo mando si si lo mando ya gasto la ulti Luoshi para mandar a Klaw a Narnia ahi esta ah lo mando y volvio claro claro lo mando y volvio porque se fue con la segunda habilidad se fue Klaw con la segunda habilidad osea se fue con la ulti de Luoshi pero con la segunda habilidad la dejó puesta ahi para limpiar rapido y volver para que los emirros no le hagan tanto daño bueno torre vas atacada igual Luoshi no tiene ulti no tiene combo clava por el costado entraba a escalera pero el Lord se va a manos del equipo de Echo y mientras tanto termina cayendo Shaipe le conectaba el wombo combo Sange que tenía que gastar el congelar cantillo que quería cabecear a Superfree pero le meten el daño suficiente como para poder deletearlo y sigue metiendo daño que era la ley que leña de oro estaba fedeado demasiado oro para que el Ray sigue puxando por favor lo que pega ese clove toda la partida por encima de Benicure y está sufriendo van con el ulti lo agarran por atrás le meten daño buena ulti de Luoshi entrando escalera modo dios ya lo dije y lo vuelvo a repetir si esto termina así escalera según Mobile Legends lo calificará con el score de con muchísima suerte plata o si no bronce aunque gane pero en la partida los que vemos esta partida nos damos la cuenta absoluta de que escalera es el baluarte principal de esta partida para el equipo de eco por lo menos en las TFs más allá de la ulti de Luoshi más allá del aguante de Vaxia más allá del DPS de Kelra más allá también del daño del DPS de Shem escalera es un baluarte un pilar absoluto igual eco no ha perdido nada hasta ahora o sea eco sigue teniendo sus 6 torres está en ventaja de torres ahora tiene tiro nada más así que eco todavía está 100% vivo van a tener que esperar al próximo lord a ver si esta vez el lord lo saca el equipo de de Onyx que lamentablemente le salió buen DPS buen DPS de Kelra buen DPS de Kelra no lo tenía no lo tenía visto a este tirador mucho lo digo en serio le ganaron a Blacklist luego ganaron a Bren pero no no lo tenía muy visto a Kelra juega la ventaja en oro que le saca a Benny 2500 de oro en ventaja y la ventaja la tiene eco eso es lo 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 contradictorio es que la ventaja en oro la tiene eco pero entre los tiradores el tirador de Onyx le saca 2500 de oro eco o sea la ventaja ahora sería de 3500 si BennyQ tendría la misma cantidad de oro solo la misma no más la misma que la que tiene el tirador de Onyx hay una hay una excelente partida y excelente farmeo y también lo está demostrando la cantidad de daño hecho por parte de de Kelra muy buena partida de Claude ok tiempo de espera tiempo de análisis tiempo de aguantar hasta el lore vuelve Claude se unen todos toquetea el lore eco va a ser bueno eco no es un equipo que acostumbre a baitear lord que lo hace lo hace obviamente pero no es un equipo que se destaque por eso va a meter ulti fíjense como los de eco están soñando absolutamente todos los bush todos los bush posibles los de eco lo están soñando los que tienen que estar protegidos tienen que ser Sanshi y BennyQ pueden meter la ulti al bush de atrás guarda el bush de la torre guarda el bush tienen problemas guarda el enrocamiento por atrás se viene todo el equipo de eco pero también viene escalera escalera que lo quiere agarrar a uno no agarra ni a uno ni a otro guarda que se va el lord cabezazo de groca lo sidan le mete excelente el equipo de ahora responde on y le quitan el revivir pierde por el costado se va cae cartesi para el lobby puede ser el lord mejorado super freeze que mete daño Sanford con nada de vida guerra termina cayendo en el último segundo pero cae cartesi y ahora si clavo la ulti super freeze se fue nomas super freeze la quiere buscar la agarró Valentina como la vio como la vio la encontró la deleteo se congeló para poder deletearlo por el costado se va para el lobby pero King Kong termina muriendo super freeze que se carga sin problema alguno a Sanshi y esto quedó en un 3 contra 2 ojo BennyQ que está potente ojo BennyQ que le metió daño escalera que lo mide lo aguanta lord mejorado que va por la línea de bot calculo que esto aún no se ha terminado la ventaja de oro uy entre Claude y Cardia asciende a 4000 a pesar de que Claude ahora esté muerto por dios el farmeo de este Claude alguien que analice la partida al detalle de este Claude porque la ventaja le acaba de sacar a BennyQ siendo que BennyQ no ha muerto ni una sola vez en toda la partida es preocupante bueno 2500 de oro a favor de Onyx que es el primero el primer equipo en tirar la torre base esta partida la primera torre base que ha caído ha sido a favor del equipo de Onyx tumbándole la línea de top de Echo sería la línea de bot de Onyx bien me produce me produce me produce ver el score de escalera cuando su partida está haciendo una partida impecable cuando su partida está haciendo una partida impecable yo creo que ahí Onyx a lo último sí que cometió un error no forzado ojo la ulti ¿a dónde lo manda Kelra? ¿lo mandó a limpiar top? ¿tiene puesta segunda? sí ahí está ahí está el men que recién empieza a jugar Mobile Legends viendo como Cloud se mueve de una línea a la otra en 0,1 segundo sin entender nada poniendo en los comentarios del directo es hacker te lo aseguro al 100% imagínense que una vez un men me hizo una publicación en Facebook porque yo subí un top global de Roger que gastaba la primera habilidad cada menos de 2 segundos cuando parecía que ahí el cooldown era mayor a 8 ponían este subido lo que en vez de subir top globales como tal suben jugadores que usan hacks acá lo pueden ver y lo grabó de su teléfono se escuchaba encima al perro del fondo ladrando a un bebé llorando de fondo un ruido había bueno cuestión que el men me acusaba de que yo subía hackers a mi canal jugando que era ojo lo mandó de nuevo a Klausiño y Dexter que se queda por el costado se tiene que ir se tiene que ir se tiene que ir se fue bueno me acusaba con un testamento con de todo y en los comentarios que le ponían la gente que mínimamente tenía un poquito de conocimiento del juego brother leete la pasiva de Russell le ponían y claro era así pero bueno lo que lo que es normal es que no se sepa eso es normal que alguien no sepa algo en mobile no tiene por qué saberlo ok no tienen por qué saberlo en lo absoluto pero en lo absoluto ahora lo que está mal es culpar a alguien de algo cuando la ignorancia viene por por el otro lado pero bueno veamos qué pasa ahora entre Echo y Onyx cuidadito cuidadito Onyx que se posiciona tiene ulti luego sí creo que la recuperan 5 segundos 4 3 2 1 y debería o sea está ahí está perfecto bueno le reportó un segundo ahora sí Fritz que apunta al ulti veremos Kelra que dejaba la segunda por atrás Kelra que va a volver volvió Kerra ok abajo se quedó limpiando Sanchi este es el momento es el momento de Onyx es el momento de Onyx lo agarra a Sanford uy Sanford que perdió el Scudetto puede también perder el revivir si le meten daño Kelra que recibía demasiado poder uy guarda la vida Sanford perdió Scudetto perdió todo el combo le quitan el revivir también a Saip la ulti se queda adentro metido Kerra a buscar a Sanchi Sanchi que recibe daño suficiente sí o no sí o no sí o no sí o no sí 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 uy la vida la vida de Kelra mete el viento de naturaleza le conecta daño lo puede letear en 3-2-1 se queda sin el revivir el combo el wombo le mete daño Kelra que sale de ahí sobrevive pero queda 4 contra 1 todo el equipo de Onyx contra Echo y el equipo de Onyx puede hacer historia tiene que defender con alma y vida Cartesi tiene que hacer lo imposible van a pushar por línea de bot van a pushar por línea media esto es un cuenta gotas 30 segundos para que Reyes unir compañeros se viene por el costado lo agarran por todas partes Cartesi sin problemas se va guachoteado pierde el revivir tal vez se compre el congelario efectivamente se lo compra pero no le importa porque el nexo se cae para Onyx Filipinas ganando por segundo día consecutivo a dos de los mejores equipos del mundo al campeón del mundo al ex campeón del mundo Echo esto es momentáneo porque recuerden este es el mejor de tres tiene que ganar una próxima partida Onyx si efectivamente quiere ganar el mejor de tres o puede empatarlo Echo y luego si decidirse en un tercer match pero GG por Onyx Filipinas que viene ganándole a todo Dios a todo lo que se enfrenta Blacklist a Febred y de momento Echo le viene destrozando GG y acá tenemos gente el comienzo del segundo match semana 4 día número 3 en la MPL Filipinas con victoria parcial por parte del equipo de Onyx Filipinas y ahora si Kartizzi que saca por el costado Uy Tefe pronto lo van a agarrar escalera que tiene que salir de ahí le dejaban a mitad de vida Shaipe que lo persigue le sigue metiendo daño igual level 1 no puede ponerle mucho ese que digamos se mantienen los picks veamos Kartizzi que va con Nolan tenemos Fanny del otro lado King Kong bueno va a estar interesante ver esta Fanny va a estar muy interesante ver esta Fanny de mientras tanto tenemos a BennyQ con el señor Nathan Rogelio por parte de Kelra que ha hecho una partida en la anterior excelente Sanford que pique a Arlotte el Arlotte de escalera a ver si lo compara en cuanto a nivel bien de momento Shen con Baratinho Baratinho y experiencia uy uy King Kong se va a meter se metió se metió le conectó daño guarda la vida guarda la vida guarda la vida pero la de Sanford pero la de Sanford bien por la Fanny del equipo de Onik logrando la primera baja guarda que lo van a agarrar la escalera le metían buen combo le dejaban la ulti puesta escalera que retrocede debe pegar el bancaíto mientras tanto Carlitos que se queda con la agresividad arriba uy le están bajando toda la barra de oro a la línea de top quieren sumar ventaja en oro King Kong que se va de ahí King Kong que tiene el blue en 10 segundos tenemos Roamer Tigreal contra Ruby Nana contra Bexana Fanny contra Nolana Roger contra Nathan y Barats contra Rot linda partida linda partida me sorprende el pick de Fanny me sorprende pero no de mala manera me gusta me gusta me gusta ver lo que lo que está planeando el equipo de Onik bueno respondió un poco de daño Super Freeze tiene doble SS para meterlas a Ruby Ruby quiere tratar de molestar a Fanny pero le impide eso Super Freeze se mantiene la expectativa está entrando escalera el Roamer del equipo de Onik bien level 4 desbloqueado para Sanford el ex laner de Echo bueno baja lo agarran a Super Freeze lo metió bajo torre le quiere conectar daño no tiene la ulti si no lo podía le tiró a Shaipe buen deleteo de parte Shanshi tuvo que gastar el combo de la ulti tuvo que gastar la ulti y todo lo que tenga parpadeo también de parte de Ruby pero bueno le permitieron llevarse la primera baja para el equipo de Echo bota de Guerrero para Sanford Sanford que se aproxima a la Tortuga lo comió lo comió no lo esperó el Sider lo va a buscar lo van a deletear los Kupe pero llegaba antes King Kong entraba para mi que si va a buscarlo y el Darío le permite evitar la ulti va con la ulti termina sacando la Retrie para sacar la Tortuga el equipo se lleva una kill y otro se lleva la Tortuga otra kill más para Echo sumaron el equipo de Onix sumó la Tortuga ventaja de momento para Echo en cuanto a oro no salió muy worth it yo creo que ahí el equipo de Onix le falló el timing de la ulti de Shem con la iniciación del equipo de Onix porque si se fijan retrocedan por favor el video y vean como antes de que Barats escupa a a quien era el que había tragado a Sanford fue el que trago ¿no? no no bueno no me acuerdo a quien trago pero al que lo había tragado Shem no lo escupió que automáticamente se había tirado King Kong se había tirado todo el mundo le metieron daño todo al aire porque no le estaban pegando nada no le estaban pegando nada yo creo que ese fue el error que que hizo que Onix no pueda no pueda llevarse la kill y bueno la Tortuga si se la llevaron pero luego le hicieron dos kills en contra Cartesi que se mantiene ahí con el farmeo puro y duro Shem tratando de hacer el cangrejo no lo podía hacer Rogelio que tiene en contra a una Ruby un Nathan esperándolos en el bush 30 segundos para el loo en la Tortuga del minuto 5 bueno se acaba de armar el librito dominancia de hielo para Shem perfecto 20 segundos para la Tortuga que el rag se queda ahí con el zonadito bien tirada la balita ahí aunque no le puedo conectar a Ruby quiero ver la cantidad de oro que están sumando en esta partida la línea de oro en la partida anterior ha sido extremadamente decisiva a favor del equipo de Onyx veremos si acá pasa lo mismo uy escalera que le termina conectando buen daño de parte de nada lo pueden gochotear escalera en problema pero dejo una segunda habilidad excelente termina siendo gochoteado por el costado quedaba Shaipe quedó vendido con uno de vida no muere nadie del equipo de Echo y esto creo que significa Tortuga para el equipo de Echo tiene que vaciar Shaipe porque está muy tocado que buen combo le metieron igualmente escalera sobreviendo con nada de vida ahora si te puedo decir que la partida de escalera de momento repito de momento no está siendo buena no estoy diciendo que no está siendo tan buena no está siendo buena está siendo una partida regular tirando para malo tiene que mejorar porque lo están agarrando desprevenido bastante igual es cierto que una buena ulti de Tigreal te soluciona la vida pero también una buena ulti de Ruby también lo mismo Sanchez está jugando una partida excelente Sanchez está jugando una partida excelente 4-1 a favor del equipo de Echo Sanchez está jugando una partida brutal recuerden chicos esto es al mejor de 3 si Echo gana esta partida habrá un tercer match en el cual se decida quien gana ok Sanford que ya estaba la ulti no conectaba con absolutamente nada los reflejos lo tiene un poco tardilloso y lo agarraron a Shaipe guarda con Shaipe está en problemas tiene que gastar el ulti pero viene escalera que le dejaban el combo no es necesario gastar el ulti tigrea le entraba por el contado ahora va con el ulti el wombo como ahora si la ulti tigrea se lleva tranquilo le puede buscar la vida termina bajando doble kill de Rogelio que re que está imparable que re que sigue tratando la línea de bot Nathan que trata de pushar la torre van a bajarse la torre de media como si fuera un pequeño rápidamente tienen que rotar para que no le puedan tirar la torre de bot pero si Nathan que se carga la línea de bot sin problema alguno no va a haber manera de defenderla una torre por una torre más tortuga más dos kills es 100% worth y para Onik que logra remontar esto la ventaja se vuelve cero para los dos equipos 4-3 la partida en general tenemos torre tirada en línea de bot para el equipo de eco y torre tirada para Onik en la línea media esto es igualdad de torres pero la más importante siempre la línea media un minuto 10 para el próximo para el primer dolor de esta partida que saldría apreciadamente en el minuto 8-30 bien se queda escalera esperando en el bush ahí Sanshi que pasa por detrás de Arlott para evitar cualquier tipo de peligro no quieren saber absolutamente nada está mostrando a King Kong como termina de hacer su blue guarda Kelra está atento buena ulti escalera combinado con el combo le trae lo agarra Barachinho doble derribo triple derribo aéreo Toon combinado Shaipe que tuvo como 4 segundos de Toon lo mandaron a dormir al round del equipo de eco pobre Shaipe pobre Shaipe lo mandaron a dormir totalmente bueno King Kong que entraba salía esto es lore en 20 segundos va a poder estar los Shaipe en ese lore totalmente salen 2 segundos viene a buscar le costado guarda la vida ay la vida ay la vida Cartisi casi se buen shotea Fanny bien apuntado pero no lo pudo finiquitar King Kong que logró vivir tiene que volver al lecho lore que sale en 5 segundos recupera todo por suerte este lore no impide que Fanny tenga blue para poder actuar está midiendo el timing Cartisi del blue puede que sí puede que sí chicos está midiendo el timing Cartisi del blue la va a buscar a Fanny ahí parece que sí no 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 el timing no dio no dieron los números ok se ha empezado a toquetear el lore el equipo de Onik Onik de Filipinas que tiene entre ojo y ojo entre ceja y ceja este lore más que nada jugando al macro game que pensándolo como el lore como tal tienen igualdad en torres perdón ventaja en torres una torre a favor del equipo de Onik la ventaja no es para eso que recibió doble derribo aéreo saipe 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 salida y chinchulín escalera hay escalera hay que puede meter una buena ulti hay escalera que puede meter la ulti menos mal que lo vieron ahí rápidamente se armó corta cura Scartisi se armó la labarda Fanny que va a cortar la leña quiere pushar la leña claramente eso es un baiteo para el equipo de Eko se tiene que defender la leña cuanto antes a ver quien baja baja Sanchi no baja nadie la leña que se va a quedar pushada por los esbirros que el raque limpia la leña de top sigue aumentando la ventaja para el equipo de Onik Eko que veremos como puede responder ante tanta agresividad de manera diversa en todas las leñas defiende la leña de top lo más rápido que puede bien hecho por el equipo de Onik King Kong lográndolo con Fanny y haciéndose split push dividido tanto Kelra por top como King Kong por la leña de boda el Lord que está con la mitad de la vida shen que lo mantiene tocado vuelve va a volver a la leña de boda Fanny no no se fue a hacer el caminante de la hierba nada más que eso la leña media pushada está todo el equipo de Eko esperando la expectativa el doble derribo aéreo lo van a agarrar la vida de Scartisi queda en problema Kelra que lo perseguía BennyQ que respondía shen con nada de vida también tocado una balita dos balitas Sanford que se queda con vida pero se va guayoteado mano de Jaime lo termina deleteando Kelra con 1% de vida Sanford le lleva la kill y lo van a buscar no le quedaba energía a Fanny no le quedaba nada a Fanny el Lord que nadie se lo lleva lo que si llevan es una kill para cada casa Eko logra finalizar a Kelra y Oni logra finalizar a Saip bien por Super Friends hay que ser realistas por un pelo de huevo coreano Kelra no se hace una maniag en esta TF porque no obtuvo una kill que lo dejó muy tocado a Cartisi llegaba a conectarle la kill a Cartisi y luego se venía la maniag sin duda alguna lo que terminó decantando en que muera efectivamente el roster del equipo de Oni pero porque no pudo matar a Cartisi si lo mataba a Cartisi GG 5-5 la partida partidas estamos viendo se decide todo chicos se decide todo está el resultado global de esta de este mejor de 3 decide si lo de ayer fue un accidente o si efectivamente Oni está por encima del nivel de Apebren esto lo confirma porque hasta ahora Eko había sido el equipo que más pelea le había podido dar al equipo de Apebren luego de de que Apebren bueno sale campeón de absolutamente todo MPL mundial Games of the Future todo había un Lord que todavía no ha mejorado es un Lord común creo que lo va a reiniciar Oni creo que Oni lo va a reiniciar creo que Oni uy le metía buen daño a Cartisi lo agarraba por el costado le dejaba también tocado respondía el equipo de Oni que entra que lo tiene entre Seca y Seca Cartisi uy buena ulti de escalera conectando pero Shaipe decide salir le baiteaba por atrás dejaba el turn colocado el Lord mejorado que está disponible minuto 2 y 16 todavía no se ha hecho ningún Lord todo baiteo todo baiteo parece que va a ser un Lord definitivo chicos bueno congelar para Super Friends sabe que esta TF les puede costar caro así que decide no pasar nada mayor riesgo teniendo el congelar activado balita de Rogerio conectada dejaba ahí la segunda por si había alguien escondido de parte del equipo de ECO Sanji que tiene que tener buen posicionamiento colocar una buena segunda y ulti la ventaja de oro otra vez se la lleva el línea de oro del equipo de Oni por sobre el línea de oro le conectaron le conectaron por el costado Schengen y Barfavia evitaba mucho peligro ahí tiene que salir con la segunda dejaba entrar por la primera Sanford que conectaba con Arlott lo agarraban derribo aéreo a Zen en problema pero entraba la ulti de escalera que le terminaba conectando Shaipe perdía revivir escalera le conectaba el daño se iba deleteado en 3-2-1 lo va a buscar y sigue que entra que quiere la kill falla hasta cuando Fanny ay Rogelio viene viene con el combo va a meter la primera lo puede agarrar lo agarra Cartiz y que se va va a chotear tranquilo tranquilo Sanford es el único que queda sobreviviente 15 segundos para que salga Shaipe tiene que defender con Aga y vida de Sterlott porque le pueden entrar al lecho y le van a entrar al lecho a ver quien tanquea a ver a ver acá van a pegarle a la torre la torre que empieza a caer Sanford que queda como único puede hacer historia a Oni que en el día de ser venciéndome trata de defender pero sigue que el rapucheando el lecho que va a caer en 3, 2, 1 y otra victoria más para el equipo de Oni 2-0 ante Echo en el día de ayer al campeón del mundo hoy al ex campeón del mundo los filipinos de Oni están imparables sus hermanos de Indonesia Oni de Indonesia viene perdiendo nivel desde hace mucho rato desde el mundial desde la M5 pero su contrapartida el equipo de Oni de Filipinas está haciendo historia en la M5 de Filipinas ganándole a todo Dios y creo que con este resultado si no me equivoco se posiciona como primero y líder de este torneo GG por Oni de Filipinas Echo que sufre su segunda derrota en este torneo la primera fue ante el campeón del mundo en un 2-1 y esta fue mucho más rotunda un 2-0 contra Oni de Filipinas el equipo que le ganó el campeón del mundo y el ex campeón del mundo así que bien gente este fue el video del día de chute espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado si es así no olviden dejar su rico línea venoso venoso like también suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo y si no es así que YouTube te avisa pues te invito a que me sigas en las redes sociales especialmente que te unas al servidor de Discord donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen avisando exactamente el momento que subo video nuevo ahora sin más me despido por hoy nos vemos en la próxima y como les digo siempre man tenganse en la fucking bicho lo que play juega 3 una partida 3 rach chau